Intenciones para el día de hoy. Difuntos. Oscar Rodríguez, José Mena, Gina Colina, José Gregorio Agresor, Antonio Estupiñán, Rosa Pérez, Yoxeli Martínez, María Benita Pérez, Andrés Mendoza, Ítalo Rodríguez, Lindomar García, Daniel Peña, María Peña, Alonso Ochoa, Joel Ochoa. En acción de gracias a Dios Todopoderoso por el don de la vida. A la Virgen María en su vocación de la Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela. Bienvenidos hermanos. Hoy un día muy especial para todos los cristianos que amamos y veneramos a la Santísima Virgen María como nuestra madre. Celebramos la fiesta de la Natividad de la Santa Virgen María. Desde antes de nacer Dios la escogió para ser la madre de su hijo Jesús. Y Jesús como nuestro hermano nos la da como madre para que le amemos y pidamos su intersección. En el Evangelio del día de hoy vemos como Dios notificó a María que traería a Dios al Salvador del pueblo. Esta especial elección de María bendita entre todas las mujeres hace que nos admiremos de la ternura de Dios de su manera de proceder. Porque nos redimió a distancia, sino que vinculó personalmente con nuestras familias y con nuestra historia. Con mucha alegría iniciemos esta celebración eucarística, confiados en que nuestra madre intercederá por cada uno de nosotros ante su hijo amado Jesucristo. Cantemos. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú, no hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No es con espadas ni con ejército, más con tu santo espíritu, no es con espadas ni con ejército, más con tu santo espíritu. Y esta iglesia se moverá, más con tu santo espíritu. Celebremos con alegría el nacimiento de María la Virgen, de ella salió el sol de justicia, Cristo nuestro Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la gracia de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. ofrecemos esta Santa Eucaristía también a Dios, por el eterno descanso de Luis Daniel Félix Payán, para que el Señor le conceda el descanso eterno. Queridos hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer delante de Dios nuestros pecados. Vamos a pedirle perdón al Señor por nuestras faltas. Vamos a reconocer delante de la presencia de Dios nuestros pecados. Decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Cristo, ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Cristo, ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra. Paz a los hombres, paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Por tu inmensa gloria, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra. Tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Señor, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra. Tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Porque tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo. Con el Espíritu, Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Con el Espíritu, Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Oremos, concédenos, Señor, a tus hijos el don de tu gracia, para que cuantos hemos recibido las primicias de la salvación por la maternidad de la Virgen María, consigamos aumento de paz en la fiesta de su nacimiento. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos, pueden sentarse para escuchar con atención la santa palabra de Dios. El profeta Miqueas nos dice que nuestro Dios nunca nos abandona. Él mismo está en la espera que nazca el Salvador de todo su pueblo, que traerá la paz duradera, refiriéndose a Jesús, aquel que murió y resucitó por cada uno de nosotros. Escuchemos atentos este mensaje. Del libro del profeta Miqueas. Esto dice el Señor. De ti, Belén Éfrata, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el jefe de Israel, cuyos orígenes se remontan a tiempos pasados, a los días más antiguos. Por eso, el Señor abandonará a Israel, mientras no dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces, el resto de sus hermanos se unirá a los hijos de Israel. Él se levantará para pastorear a su pueblo con la fuerza y la majestad del Señor, su Dios. Ellos habitarán tranquilos, porque la grandeza del que ha de nacer llenará la tierra y él mismo será la paz. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Me alegraré de alegría en el Señor. Confío en el Señor en tu lealtad. Mi corazón se alegra con tu salvación. Me llenaré de alegría en el Señor. Cantaré al Señor por el bien que me ha hecho. Tocaré mi música en honor del Dios Altísimo. Me llenaré de alegría en el Señor. El Evangelio nos muestra la genealogía de Jesús y cómo Dios interviene en la vida. Vemos cómo María queda embarazada por obra del Espíritu Santo y José la amaba tanto que decidió guardar silencio para no hacer juicio. Pero un ángel le habla y le explica cuál es el plan que Dios tiene para ella y para ese niño que nacerá del vientre de María. Dispongámonos a escuchar esta buena noticia cantando. Da gracias al Señor porque Él es bueno porque es eterna su misericordia. Da gracias al Señor de los señores porque es eterna su misericordia. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Genialogía de Jesucristo hijo de David hijo de Abraham Abraham y Jesús. Amén encontró a Isaac y Isaac a Jacob Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá encontró de Tamar a Fares y a Zará Fares a Esrón Esrón a Arán Arán a Minadad a Minadad a Nazón Nazón a Salmón Salmón encontró de Rajad a Bos Bos encontró de Ruth a Obed, Obed a Gesé y Gesé al rey David. David engendró de la mujer de Urias a Salomón, Salomón a Roboán, Roboán a Biad, a Biad a Asad, Asad a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Osías, Osías a Joatán, Joatán a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante el destierro en Babilonia. Después del destierro en Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliakín, Eliakín a Azor, Azor a Sadot, Sadot a Akin, Akin a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera, estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños, José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, ¿qué quiere decir? Dios con nosotros. Palabra del Señor. Pueden sentarse, por favor. Vamos, gracias a Dios por esa oportunidad que nos regala de poder celebrar esta Eucaristía, de poder también tener la disposición, primero de escuchar la palabra de Dios, y de compartir la mesa del Señor. La palabra que hemos escuchado del Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 1 en adelante, nos presenta la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. ¿De dónde viene? Lo expresa San Mateo. Jesús, ¿cuál es la descendencia de Jesús? San Mateo lo coloca desde David, que es hijo de Abraham. De ahí en adelante coloca Mateo, lo que es la genealogía de Jesús, para llegar hasta dónde? Para llegar hasta José, que es el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. La genealogía en el tiempo de Jesús era muy importante, para saber de qué tribu venía, para saber quiénes habían sido sus antepasados, para saber quiénes formaban parte del núcleo, también, o del árbol genealógico de la persona. Como nosotros también podemos tener nuestra genealogía, pero se queda muy corta a lo que nos presenta también San Mateo, que coloca que Jesús viene también de la descendencia del rey David, también esa descendencia davídica. Y dice, genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y coloca a Abraham, quien es Abraham, es el padre de la fe. Y Abraham va a engendrar a Isaac. ¿Por qué es el padre de la fe, Abraham? Porque Dios le concedió a Abraham tener un hijo, y tuvo también su esposa a Isaac. Y Dios le dijo que si él amaba a Dios, tenía que sacrificarle a su hijo, a quien tanto ama. Y Abraham fue, y iba a sacrificar también a su hijo. Y vemos cómo San Mateo presenta, que Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá, y a sus hermanos. Después de Jacob, vienen las doce tribus de Israel. Y a quien van a colocar a Judá, de la tribu de donde va a venir también el león, de la tribu de Judá, que va a ser también Jesús. Y por eso Mateo coloca una relación muy importante, para llegar hasta José. ¿Quién es José? El esposo de María. ¿Quién es María? Una joven, la cual Dios la ha escogido para ser la madre de quién? De su hijo. María, una mujer sencilla, no una mujer cualquiera, es una mujer sencilla y humilde. Una mujer que ha sido preservada del pecado. Joaquín y Ana son los padres de María, la cual es la esposa de José, y de ella va a venir el Salvador del mundo. Recordemos también el pasaje en que el ángel se presenta ante María, la saluda y le dice todo lo que le va a anunciar de parte de Dios. María hace la voluntad de Dios. María va a responder, hágas en mí según la voluntad de Dios. Soy solamente la esclava del Señor. Cúmplas en mí lo que el Señor ha mandado a decir. Y es una de las cosas que nosotros debemos tener presente y que debemos hacer siempre. La voluntad de Dios, no la nuestra. María hubiera dicho, voy a hacer mi voluntad, no quiero. Pero María, como humilde esclava, lo que dijo fue, cúmplas en mí según la palabra del Señor. Lo que Dios anunció, yo lo voy a llevar adelante. María no se colocó a pensar qué va a pasar más adelante, qué va a decir José, qué va a decir la gente. Todavía no estoy viviendo con José. Está embarazada, está encinta. Ella no se puso a pensar en esas cosas. Ella lo único que hizo fue hacer y cumplir la voluntad de Dios. Nosotros nos colocamos a pensar. Nosotros somos los que primero pensamos, cómo van a suceder las cosas, para después decirle a Dios, sí, Señor, o para decirle a Dios, no, Señor, no. Nosotros tenemos que arriesgarnos en las cosas de Dios, porque de las cosas de Dios no podemos dudar ni un momento para hacer siempre la voluntad de Dios. La gente duda. La gente no cree. La gente primero analiza qué va a pasar. Es que si voy, la gente me insulta, me dice tantas cosas. Dice la palabra que María le dijo al ángel, hagas en mí según tu palabra. No se puso a pensar en nada. Porque si ella se hubiera puesto a pensar en todo lo que iba a venir más adelante, quién sabe qué respuesta hubiera dado. Pero qué hizo María. María le respondió al ángel, cumplas en mí según tu palabra. Y de allí es donde viene también el que nosotros tengamos la fuerza de voluntad como la tuvo María para decirle al Señor, para decirle a Dios, hágase en mí según tu palabra. Porque lo que presenta San Mateo dice, Cristo vino al mundo de la siguiente manera, estando María su madre desposada con José. María ya había firmado un contrato matrimonial con José. María era la esposa de José. José era el esposo de María. Pero, dice el evangelista, y antes de que vivieran juntos, estaban casados por escrito, pero todavía no estaban viviendo juntos. Por eso María le va a responder al ángel, ¿cómo va a ser esto posible? Si yo no conozco varón. Conocer varón, en la expresión de María, es que todavía no habían llegado al punto de tener una relación con José, que es su esposo. No habían llegado a consumar todavía esa relación nucial del matrimonio. Entonces, dice la palabra, antes de que vivieran juntos, sucedió que ella por obra del Espíritu Santo, María quedó encinta por obra de quién? A ver, ¿por obra de quién? Del Espíritu Santo. Tercera persona de la Santísima Trinidad, porque Dios está haciendo algo grande, que es imposible para el hombre, pero es posible para Dios. Y dice también la palabra claramente, está esperando un hijo, José su esposo, que era hombre justo. Esta es una de las cosas también que presenta el evangelista San Mateo. Coloca a José como una buena persona. Coloca a José como un hombre justo. Y lo era, porque lo que va a hacer José es digno de admirar, porque José está casado con María. Hay un contrato prematrimonial, hay un contrato matrimonial firmado, María va a ser de José, pero José, dice el evangelista, su esposo, que era hombre justo. Justo es ser una persona buena, es ser una persona honesta, una persona humilde, porque José era carpintero, era una persona buena. Y dice, no queriendo ponerla en evidencia, José se percata de que María está embarazada. Al enterarse de que está embarazada, pues José lo primero que pensó fue dejarla en secreto. Quedó embarazada, no es hijo mío, para que la gente no la vaya a condenar, yo mejor me voy, porque yo soy el que la voy a abandonar a ella. ¿Para qué? Porque si José de la taba María, ¿qué tenían que hacer con las adulteras? La sacaban al centro de la plaza del pueblo, iban los ancianos jóvenes, agarraban piedras, y le lanzaban piedra hasta darle muerte a la mujer adultera, así estuviera embarazada, no importa. ¿Por qué? Porque había cometido adulterio. Por eso la palabra presenta a José como un hombre justo, como un hombre bueno, no queriendo ponerla en evidencia. La evidencia es que José, al darse cuenta, iba y le decía a la gente y la gente venía, la sacaban a rastras y la mataban afuera. Entonces, ¿el qué hizo? No, yo la voy a dejar en secreto. Hoy en día, no. Hoy en día, sucede esta cosa y se entera Raimundo y todo el mundo y eso es nada bueno de lo que van a decir, sino comentarios para acabar y destruir. ¿A quién? A la persona. Y dice, mientras pensaba en estas cosas, porque una cosa es lo que piensa el ser humano y otra cosa es el plan de quién? De Dios. Y esto nosotros lo tenemos que tener muy bien presente. Dice, mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños a José, José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa. ¿Quién viene a hablarle a José? ¿Un ángel de quién? De Dios. ¿A María le habló quién? El ángel de Dios. A José le va a hablar un ángel del Señor. Y le va a decir, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo, dará luz un hijo y viene a colocar a José como parte también de esa obra de Dios. ¿Quién le coloca el nombre a los niños? El hombre, el marido, el esposo. Y le dice el ángel, tú le vas a colocar el nombre de Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Lo integra a ese plan de salvación de Dios. Porque Dios no aleja a nadie. Dios acerca a la persona a su plan de salvación. y la persona lo toma o lo deca. Eso es hacer la voluntad de Dios. Y dice la palabra, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán el nombre de Emmanuel que quiere decir Dios con nosotros. Esa virgen es María. Dios por medio del ángel le anunció y que significa en Manuel Dios con nosotros. A la luz de la palabra de Dios y del ejemplo de María debemos nosotros aprender a hacer la voluntad de Dios. A ejemplo de José debemos hacer también la voluntad de quien de Dios mientras pensaba como iba a hacer para dejar a María y que no le hicieran daño que él se fuera y toda la culpa recayera sobre él viene entonces a hacer la voluntad Dios en medio de la humanidad y del ser humano. Eso es para que nosotros tengamos presente que antes de hacerle mal a alguien hay que pensar las consecuencias que van a venir. Muchas veces nosotros no pensamos en eso. Nosotros hacemos mal a la gente sin pensar cuáles son las consecuencias que van a ocurrir que van a suceder y que se van a dar y que van a venir a costa de lo que tú vas a decir o vas a hacer. José un hombre justo y prudente pensaba si digo algo la van a acusar si medio presento algo la van a acusar mejor me voy a retirar pensaba dejarla en secreto. ¿Qué debemos nosotros también aprender? Que antes de hacerle mal a alguien debemos pensar las consecuencias que pueden ocurrir por solo decir algo por solo insinuar algo o por solo comentar algo no sabes tú cómo se puede encender también una chispa un cañaveral completo. Por eso nosotros debemos aprender a oír la palabra de Dios pensar bien las cosas y después sí actuar pero con prudencia actuar justamente porque debemos siempre hacer la voluntad de Dios María hizo la voluntad de Dios una humilde esclava una humilde sierva y además le dice Isabel cuando María después del anuncio del ángel va a visitarla le dice ¿Quién soy yo? para que la madre de mi señor venga a verme dejo de ser una simple muchacha para convertirse en la madre del hijo de Dios por eso Dios actúa cuando quiere llama a quien quiere escoge a quien quiere para su servicio pero que debemos hacer nosotros la voluntad de Dios que no se nos olvide no la nuestra siempre debemos hacer la voluntad de Dios y a través de una mujer vino la salvación al mundo así como en el antiguo testamento en el libro del génesis por una mujer entró el pecado entró la muerte porque a quien sedujo la serpiente antigua fue a Eva Eva comió y le dio también a su esposo y entró la muerte en el mundo por María entra la salvación ella es la reina muchos preguntan de donde sacan que todas las letanías que se dicen en el santo rosario pues de la misma palabra de Dios cuando a María se le dice que ella es arca de la alianza en el arca de la alianza que tenían tenían la tabla de los mandamientos el bastón de Arón y el maná que Dios le daba de comer al pueblo de Israel y ahí venía Dios se hacía presente y nadie podía acercarse ni tocar el arca en María ella a quien va a llevar ella va a ser portadora en su vientre nada más y nada menos que de Dios hecho carne ella no va a cargar ni la ley no va a cargar allí un bastón no va a cargar un maná sino que en su vientre va a llevar al hijo del eterno padre por eso a María en las letanías se le dice que ella es arca de la alianza porque ella al decirle si a Dios entró la salvación al mundo y por la salvación nosotros también podemos acercarnos a las cosas de Dios por eso cuando nosotros nos referimos a nuestra madre debemos hacerlo con respeto porque ella es la madre del hijo de Dios y merece respeto aún sabiendo que hay personas que la tratan mal que hay personas que ofenden que hay personas que le dicen que es una mujer cualquiera no una mujer cualquiera no porque Isabel llena del Espíritu Santo le va a decir bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre ella es una mujer cualquiera no ella es una mujer bendita entre todas las mujeres porque ella le dijo sí a Dios un ejemplo en medio de las mujeres para que ellas también aprendan a hacer la voluntad de Dios y José un ejemplo para el hombre de aprender a ser justos y sobre todo aprender también a hacer la voluntad de quien de Dios así que dos ejemplos que nos presenta la liturgia de este día para que lo tengamos presente y los dos llevan a algo muy importante y es hacer siempre la voluntad de Dios gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo vamos a hacer nuestra profesión de fe diciendo todos creo en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso desde allí de venir a ahogar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna amén elevemos ante Dios nuestras súplicas nuestras oraciones pidiendo también por cada uno de nosotros por nuestras familias y por el mundo entero por la Iglesia para que siga anunciando el Evangelio por todo el mundo a pesar de que no lo quieran oír roguemos al Señor por los gobernantes de las naciones para que abran sus oídos y escuchen el clamor de los más necesitados y atiendan sus demandas roguemos al Señor por los enfermos especialmente por los que padecen sordera espiritual para que Dios pueda abrir sus oídos y se abran a la escucha del mensaje de la salvación roguemos al Señor por nuestro país para que superemos la situación de violencia y la injusticia alcancemos la paz y tengamos un futuro lleno de tranquilidad y bienestar roguemos al Señor por todas las mujeres que son madres para que abran su corazón así como la Virgen María abrió su corazón a Dios nuestro Señor roguemos al Señor por todos nosotros que celebramos estos santos misterios y seamos dignos al saludarnos mutuamente en la paz de nuestro Señor y vivamos siempre unidos con lazos de hermanos por Cristo roguemos al Señor pidamos también al Señor por cada uno de nosotros que nos hemos acercado a esta Eucaristía para que a la luz de la palabra podamos también hacer siempre en nuestra vida la voluntad de Dios roguemos al Señor 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 Dios nuestro acepta humildemente nuestras súplicas y oraciones y ayúdanos en medio de nuestras necesidades por Jesucristo nuestro Señor pueden sentarse no sólo el vino y el pan te venimos a ofrecer queremos darte algo más de entregarte nuestro ser como lo hizo María que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión hora de hermano para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el amor y la gracia de tu Hijo hecho hombre por nosotros sea nuestro socorro Señor y el que al nacer de la Virgen no menoscabó la integridad de su madre sino que la santificó nos libre del peso de nuestros pecados y vuelva así aceptable nuestra ofrenda delante de tus ojos por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno alabar bendecir y proclamar tu gloria en la natividad de la Santísima Virgen María porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo y sin perder la gloria de su virginidad derramó sobre el mundo la luz eterna Jesucristo Señor nuestro por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría permítenos asociarnos a su voce cantando humildemente tu alabanza Santo es el Señor mi Dios digno de alabanza a él el poder el honor y la gloria Santo es el Señor mi Dios digno de alabanza a él el poder el honor y la gloria oh sana oh sana oh sana oh Señor oh sana oh sana oh sana oh Señor bendito el que viene en nombre del Señor con todos los santos cantamos para ti bendito el que viene en nombre del Señor con todos los santos cantamos para ti oh sana oh sana oh sana oh Señor oh sana oh sana oh sana oh Señor Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío yo creo en ti Señor aumenta nuestra fe sánanos Señor llénanos de ti Señor del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados y les digo también hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío yo creo en ti Señor aumenta nuestra fe sánanos Señor llénanos de ti Señor y desde aquel momento este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con tu servidor el Papa Francisco con nuestro obispo Jesús Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José su esposo los apóstoles San Miguel Arcángel San Nicolás y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos lleno de alegría por ser hijos de Dios vamos a decir todos juntos la oración que el mismo Cristo nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz de como mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes como hijo de Dios nos damos el abrazo de la paz mi paso dejo mi paso doy no como el mundo lado a lado yo mi paso dejo mi paso doy esto dice el Salvador recibe la paz recibe el amor de parte de Cristo el Señor recibe la paz recibe el amor junto con la salvación cordero cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz queridos queridos hermanos y hermanas este es el cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarda y custodia nuestras almas para la vida eterna amén las personas que van a recibir la comunión se pueden acercar para recibir la comunión y los demás se pueden sentar por favor ya no eres pan y vino ahora que eres cuerpo y sangre vives en mí de rodillas yo caigo al contemplar tu bondad como no te voy a adorar mientras te pierdes en mis labios en mis labios tu gracia va inundando todo mi corazón por esa paz que me llena de alegría mi ser como no te voy a adorar amor amor eterno amor eterno amor divino amor divino lo tengo no te voy a adorar todo no te voy a adorar no te voy a adorar de rodillas yo te pido que el día que el día en que tú me llames sea como hoy sea como hoy para mirarte a los ojos y poderte decir como no te voy a adorar como no te voy a adorar como no te voy a adorar Señor Jesús mi salvador amor eterno amor eterno amor divino ya no falta nada lo tengo todo te tengo a ti ya no falta nada lo tengo todo te tengo a ti la virgen dará luz un hijo que salvará a su pueblo de los pecados oremos que se alegre tu iglesia Señor fortalecida con estos sacramentos y se goce en el nacimiento de la virgen María que fue para el mundo esperanza y aurora de salvación por Jesucristo nuestro Señor vamos ahora a orar a nuestra madre María Santísima diciendo todos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes sobre su familia sobre sus trabajos y les acompañe para siempre en nombre del Señor pueden permanecer en paz que Dios les bendiga que Dios les acompañe siempre Dios les bendiga a todos ustedes queridos hermanos y hermanas que se acercan para contemplar los misterios en este día que son gozosos en este día donde también celebramos la natividad de la Santísima Virgen María les invito para que dispongan su vida su ser para orar con el Santo Rosario y vamos a colocarnos en la presencia de Dios diciendo por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Jesús mi Señor y Redentor yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ello he ofendido un Dios tan bueno propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me ha de conceder el perdón de mis culpas y me ha de llevar a la vida eterna Amén queridos hermanos y hermanas les invito para que ahí donde tú estás ofrezcas este Santo Rosario por tus intenciones por tus necesidades de manera especial ofrezco este Santo Rosario por ti por tu familia para que Dios y María Santísima les cuiden y les protejan siempre en medio de sus vidas ofrezco también este Santo Rosario por todas las benditas almas del purgatorio para que el Señor les conceda el descanso eterno ofrezco este Santo Rosario por todos los enfermos para que Dios pase su mano sanadora sobre cada uno de ellos y le restablezca la salud les invito para que puedas compartir la Santa Misa compartir el Santo Rosario con tu familia amigos y conocidos y que puedas vivir a plenitud este encuentro con el Señor con la Virgen María a través de el Santo Rosario los misterios que contemplamos en este día son misterios gozosos el primer misterio de gozo es la encarnación del Hijo de Dios Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve Dios te salve María llena eres de gracia y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María Madre de gracia y de misericordia en la vida y en la muerte amparanos Gran Señora Ave María Purísima sin pecado original concebida Segundo misterio gozoso es la visita de María Santísima a su prima Santa Isabel Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María Madre de gracia y de misericordia en la vida y en la muerte amparanos Gran Señora Ave María Purísima sin pecado original concebida El tercer misterio gozoso es el nacimiento del Hijo de Dios Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofende no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María Madre de gracia y de misericordia en la vida y en la muerte Ampáranos Gran Señora Ave María Purísima sin pecado original concebida Cuarto misterio gozoso es la presentación del niño Jesús en el templo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María es Madre de Gracia y de Misericordia en la vida y en la muerte Amparanos Gran Señora Ave María Purísima sin pecado original concebida Quinto misterio gozoso la pérdida y hallazgo del niño Jesús Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofende no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén María Madre de gracia y de misericordia en la vida y en la muerte Amparanos Gran Señora Ave María Purísima sin pecado original concebida Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Virgen Purísima y Castísima antes de su Santísimo Parto haced de nuestros corazones mansos humildes y castos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Virgen Purísima y Castísima en su Santísimo Parto haced de nuestros corazones mansos humildes y castos de pensamiento palabra palabra y obra Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Virgen Purísima y Castísima después de su Santísimo Parto haced de nuestros corazones mansos humildes y castos de pensamiento palabra y obra Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María Madre de gracia y de misericordia la vida y la muerte ampara a la Gran Señora Ave María Purísima sin pecado original concebida vamos a ofrecer un credo a Dios pidiendo al Señor que aumente cada día más nuestra fe creo en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha Dios Padre todopoderoso y de allí deben ir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna Amén Señor ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Cristo óyenos Cristo escúchanos Dios Padre Celestial ten piedad de nosotros Dios Hico Redentor del mundo ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo ten piedad de nosotros Santísima Trinidad un solo Dios ten piedad de nosotros Santa María ruega por nosotros Santa Madre de Dios ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes ruega por nosotros Madre de Cristo ruega por nosotros Madre de la Iglesia ruega por nosotros Madre de la Misericordia ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia ruega por nosotros Madre de la Esperanza ruega por nosotros Madre Purísima ruega por nosotros Madre Castísima ruega por nosotros Madre Siempre Virgen ruega por nosotros Madre Inmaculada ruega por nosotros Madre Amable ruega por nosotros Madre Admirable ruega por nosotros Madre del Buen Consejo ruega por nosotros madre del salvador ruega por nosotros virgen prudentísima ruega por nosotros virgen digna de alabanza ruega por nosotros virgen digna de veneración ruega por nosotros virgen poderosa ruega por nosotros virgen clemente ruega por nosotros virgen fiel ruega por nosotros espejo de justicia ruega por nosotros trono de la sabiduría ruega por nosotros causa de nuestra alegría ruega por nosotros. Vaso espiritual ruega por nosotros. Vaso digno de honor ruega por nosotros. Vaso insignia de devoción ruega por nosotros. Rosa mística ruega por nosotros. Torre de David ruega por nosotros. Torre de marfil ruega por nosotros. Casa de oro ruega por nosotros. Arca de la alianza ruega por nosotros. Puerta del cielo ruega por nosotros. Estrella de la mañana ruega por nosotros salud de los enfermos ruega por nosotros refugio de los pecadores ruega por nosotros consuelo de los migrantes ruega por nosotros consoladora de los afligidos ruega por nosotros auxilio de los cristianos ruega por nosotros reina de los ángeles ruega por nosotros reina de los patriarcas ruega por nosotros reina de los profetas ruega por nosotros reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los mártires, ruega por nosotros. Reina de las vírgenes, ruega por nosotros. Reina de los santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros. Reina asunta a los cielos, ruega por nosotros. Reina del santísimo rosario, ruega por nosotros. Reina de la familia, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros, Señor. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de las promesas de Jesucristo nuestro Señor. Oremos. Te rogámonos con seda, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intersección de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente, y disfrutar de las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, y te acompañe para siempre. Amén. Amén.